muy buenas tardes bienvenidos a este programa de tanatología transpersonal plenitud y trascendencia de la academia de tanatología del instituto mexicano de psicooncología y de las academias de estudios del suicidio y de psicooncología bienvenidos a todas y todos quienes nos acompañan a este nuestro programa de nuestra academia de tanatología me siento muy muy contento de estar en este mes de febrero conduciendo este espacio mi nombre es marco antonio lópez galicia soy integrante de la academia de tanatología y orgulloso docente del instituto mexicano de psicooncología en nuestra área pues trascendente que es la tanatología y me siento muy contento muy dichoso gracias a las autoridades académicas y escolares porque me permiten esta oportunidad de poder participar y conducir esta experiencia de este tu programa tanatología transpersonal plenitud y trascendencia en este mes de febrero les decía en un mes bastante hermoso donde hay muchos afectos que estoy seguro nos harán muy bien a todos en estas circunstancias en las que nos encontramos y de en el que estamos preparándonos para la vida entramos a la estación de la primavera pronto y estoy seguro que la vida florecerá nuevamente en todas y todos nosotros en cada una de nuestras áreas me siento muy contento entonces reitero mi agradecimiento a las autoridades académicas al doctor marco antonio polo scott a la doctora betty chávez a la maestra lorena polo al doctor juan leonardo hipólito y a todas las autoridades escolares que me permiten esta experiencia de poder estar aquí en los micrófonos de nuestro programa tanatología transpersonal plenitud y trascendencia y me siento muy contento que abrimos abrimos este programa con una invitada muy especial también es docente de la academia de tanatología y pues tiene un currículum bastante bastante pues interesante y bastante amplio yo la verdad es que no sé por dónde empezar lo que sí es que ella es licenciada en medicina general en la facultad de ciencias médicas calixto garcía íñiguez en cuba yo también tengo esa oportunidad de poder conocer la isla de cuba y es un lugar precioso además entre otros cursos tiene la maestría en tanatología y el doctorado en tanatología en este momento también está realizando algunos otros estudios la maestría en psicoterapia existencial entre otros muchos cursos y experiencias laborales que tiene nuestra querida maestra y la doctora la doctora simonía con caubes espero que lo haya pronunciado bien mi querida doctora pues bienvenida a este programa de tanatología transpersonal plenitud y trascendencia con el cual estamos abriendo pues las jornadas de febrero de nuestro programa bienvenida cómo te encuentras parece que tienes tu micrófono cerrado exacto ya lo estamos abriendo ya lo estamos abriendo bienvenida al programa muchas gracias doctor marco pues este estoy muy contenta de participar una vez más con el instituto y poder contribuir un poquito con el conocimiento con experiencias eso es muy gratificante qué bueno qué bueno que estás aquí con nosotros en este programa que pues lleva por título experiencias de atención médica con el COVID y sus aprendizajes en la tanatología que va a ser un programa bastante interesante pues la doctora simonía nos va a estar compartiendo su experiencia precisamente en un lugar bastante particular y bastante especial en donde pues están viviendo cosas bastante interesantes de mucho aprendizaje tanto en el campo de la medicina como en el campo de la tanatología en esta unidad de unidad temporal COVID-19 que ya la doctora simonía nos se encargará de podernos ampliar un poco más pero estaremos reflexionando entonces en ese sentido en nuestro programa del día de hoy experiencias de atención médica con el COVID-19 y sus aprendizajes para la tanatología pues qué te parece si empezamos con estas reflexiones querida doctora y nos puedes empezar a compartir algunas algunas cuestiones del tema sin embargo me gustaría un poquito para iniciar que nos pudieras compartir de toda esta gran amplia trayectoria que tienes como cómo es que llegas a primero la tanatología y posteriormente a la unidad de temporal COVID-19 en la que te encuentras laborando actualmente pues la tanatología yo no sé cuántos años tenía pero en estos momentos que te pones a buscar qué vas a hacer cuando cuando seas grande estaba investigando y en algún momento veo las asignaturas de la materia de la carrera de psicología y veo tanatología no y me llamó la atención en el primer momento pero después me doy cuenta y yo digo pues no voy a hacer una carrera completa porque me gusta una asignatura no entonces ya se quedó en el olvido luego en el 2010 cuando vengo a vivir a México porque yo vine primero a Ciudad Victoria en Tamaulipas para incorporarme al equipo de trasplantes del hospital general Norberto Trevino Zapata y cuando íbamos llegando al hospital veo el cartel pegado en el mural maestría en tanatología y con el doctor que me acompañaba en este momento le digo mira qué interesante yo no sabía que existía maestría en tanatología y me dice ¿te interesa eso? ¿te gusta? y yo sí se me llama mucho la atención entonces me dice pues vamos a investigar y vamos a ver cómo está pues si puedes ingresar o no porque no tenemos tanatólogos en el equipo de trasplantes todavía y tú puedes aportar bastante, ¿no? Entonces, ya, de ahí fue, buscamos la dirección y todo, y fue como ingresé a la maestría en tanatología por el Instituto en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, con el doctor, con el Inge Carrillo. Y después de ahí... Sí, claro, con el doctor Carrillo. Ajá, sí, y entonces de ahí, pues, conocí a los compañeros y todo, todos los maestros del Instituto, y afortunadamente de estudiante pasé a docente del Instituto, ¿no? Sí, como muchos de nosotros, ¿no? Como muchos de nosotros, sí, claro. Y tengo muchísimo cariño al doctor Marco Poliscot porque me dio así unos tips muy buenos luego, luego cuando yo ingresé al Instituto, cuando empecé, soy eternamente agradecida al Instituto por algunas lecciones que me han ofrecido y que me han ayudado, ¿no? Entonces, ese fue el ingreso a la tanatología y luego, pues, este, trabajé mucho con... Yo soy coordinadora de donación y trasplantes también. Entonces, toda esa aportación de la tanatología a mi carrera profesional, a mi carrera médica, me ha cambiado completamente el panorama porque como personal de salud, ya sea médicos, enfermeros, no nos enseñan en la carrera cómo hablar de la muerte, ¿no? Cómo tratar a la muerte, cómo tratar a la familia o al paciente que se acerca a su final de vida o cuando tiene un diagnóstico, cuando tiene algún diagnóstico de enfermedad o alguna situación de pérdida, no nos enseñan. Siempre nos enseñan a cómo sacar al paciente adelante, pero no nos enseñan a esta parte. Entonces, eso fue un partir de aguas así grandiosísimo en mi carrera porque entonces empiezo a entender más cómo está funcionando la parte emocional, la parte de pérdidas del paciente. Y cuando estaba en Sudavitoria era muy curioso porque los pacientes llegaban y me decían, doctora, yo nunca había visto una doctora como usted y yo me quedaba pensando y decía, a lo mejor extranjera, ¿no? Pero hasta que un día se me ocurre preguntar por qué y cómo soy yo, ¿no? Entonces, los pacientes empezaron a reportar eso, ¿no? De que a la atención, el cuidado, el entender qué era lo que estaba pasando. Yo, mira, qué bonito, ¿no? Qué bonito escuchar eso de los pacientes. Vaya, sí. No, no, y bien interesante cómo se suman esas experiencias, tu formación médica y la formación tanatológica en este contexto de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y que evidentemente el personal de salud, quien, el paciente, quienes lo vivimos en nuestras actividades cotidianas, pues lo estamos empezando a percibir, ¿no? Y de manera más clara. Entonces, estoy seguro que eso va a ser algo bastante interesante que nos compartas y también, pues, que sin duda te dio como esta entrada al lugar en el que te encuentras trabajando ahorita. Pero me gustaría poderte hacer una pregunta que quizás sería muy, muy importante para el público que nos escucha. ¿Nos podrás explicar de manera muy clara qué es el COVID? El COVID es lo que nosotros entendemos hoy por hoy como la enfermedad que produce un agente patógeno que es el virus, que es el coronavirus. Entonces, el coronavirus era, es un agente patógeno que, pues, ha hecho muchísimo daño en el mundo, ¿no? Entonces, a razón de eso se desarrolla el síndrome respiratorio agudo severo, conocido como el SARS. Entonces, un síndrome, síndrome es un conjunto de síntomas y signos que caracteriza una enfermedad. Entonces, el SARS es lo que caracteriza la enfermedad llamada COVID. Entonces, de ahí nosotros empezamos a ver de que el paciente que se contagia con el coronavirus y desarrolla el síndrome, pues, empieza con falta de aire, a ver si tiene temperatura, temperatura, secreción, perdón, temperatura todos tenemos, ¿no? Tiene fiebre o febrícola, cansancio, falta de aire, dolor en el cuerpo, varios síntomas. Y entonces empezamos a pensar qué es lo que está pasando, ¿no? Y detectamos a veces que sí es un COVID. Entonces, hasta el noviembre y diciembre del 2019, nosotros llevábamos la vida en paz y fue en esta fecha más o menos que empezaron a aparecer los primeros casos. Hay mucha divergencia y yo particularmente tengo esta inquietud porque todo mundo acusa mucho a que los primeros pacientes estuvieron en China, pero sin embargo, en noviembre había un brote en Estados Unidos de neumonía típica. Y luego, después de este brote, surgió todo lo del COVID y el foco principal fue en China, ¿no? Entonces, hay como divergencias. Creo que nunca vamos a entender o encontrar el paciente número uno, el paciente cero. El paciente cero. Ajá. Entonces, hay esta divergencia, pero pues bueno, ¿no? O sea, ya para cómo andamos hoy, no importa mucho si fueron peras o si fueron manzanas. Ahorita tenemos esta ensalada de frutas desagradable, de sabor rancio y pues estamos trabajando con todo lo que es los pacientes de COVID, ¿no? Y el COVID es una enfermedad infecciosa, ¿no? O sea, el virus entra en nuestro cuerpo, hace daño. Hay personas que son asintomáticas, que no desarrollan los síntomas, pero sin embargo, sí son portadoras y sí pueden ser transmisoras del virus, al contrario de otras personas, de que sí llegamos a tener que ingresarlos en una terapia intensiva, intubarlos, y hay algunos que desafortunadamente llegan hasta el óbito, ¿no? Hasta llegan a fallecer. Entonces, es un síndrome respiratorio muy amplio y muy confuso a la vez, ¿no? Porque todavía, como es tan reciente, no se concluyen todavía los estudios, porque llevamos un año y dos meses de enfermedad, pero sin embargo hemos tenido muchos avances desde noviembre, diciembre del 2019 a 2021, ¿no? Es febrero de 2021. Vaya. Pues evidentemente que es una explicación muy completa. Muchas gracias, querida doctora Simóniel. Vamos a ir a un breve corte. No se vayan, queridos amigos, queridas amigas que nos están escuchando. Vienen los grandes temas de nuestro programa del día de hoy con nuestra invitada especial. Y ve preparando tus preguntas para que nos las compartas y nuestra invitada especial, la doctora Simóniel Goncaubes, pueda contestar estas preguntas. Regresamos en un momento más. Pues regresamos nuevamente a nuestro programa, Tanatología Transpersonal, Plenitud y Trascendencia. Estamos precisamente hablando del tema, experiencias médicas en la atención del COVID y los aprendizajes para la tanatología con la doctora Simóniel Goncaubes, nuestra invitada especial y quien labora en un lugar muy, muy interesante del cual vamos a hablar en algún momento ya en unos breves segundos más. Quiero, antes que continuemos con nuestro programa, compartirles a todo el público, la comunidad de INPO que nos está escuchando, tendremos el cuarto Congreso Internacional de Educación y primer Congreso Internacional Virtual de Educación, INPO 2021. Tiene por lema la educación en la incertidumbre y lo inédito. Será el 19 y 20 de febrero, ya sabes, por los canales y las plataformas que el INPO oficialmente maneja, vía Zoom, tendrá una inversión de 500 pesos. Puedes, para mayor información, pues contactar a nuestros canales de comunicación, Radio INPO, el Facebook, la página. Y, pues, será una experiencia muy, 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 muy importante, muy interesante. Estoy seguro que será muy, muy formativa para ti. Pues, inscríbete. Pues, ya vamos entonces a continuar con nuestra entrevista, querida doctora. Y quería yo empezar entonces a preguntarte, ¿qué es la unidad temporal COVID y cómo es que se ingresa? ¿Cómo es el proceso de atención en ese lugar? Bueno, mi querido doctor, la UTC-19, como llamamos nosotros, la unidad temporal COVID-19, o el COVIDillo o el COVIDario, como mucha gente lo llama. Hoy por hoy ya es un hospital de alta especialidad para tratamiento del COVID-19. En abril del 2020, todo lo que es la sociedad se da cuenta de que, pues, la sociedad médica, ¿no? Nos damos cuenta de que hay necesidad de ampliar la atención a los pacientes de COVID porque de pronto fue así un alto contagio y ya no había en dónde ingresar a los pacientes. Entonces, cuando tenemos, estamos frente a una pandemia o incluso a epidemias cuando son internas en los países, en ocasiones hay necesidad de desarrollar estos hospitales de campaña. Entonces, el hospital COVID se genera aquí adentro del espacio de eventos de City Banamex, aquí en el hipódromo, porque hay una estructura gigantesca, ¿no? Una estructura física muy amplia. Y entonces, se empieza a desarrollar y a construir un hospital en donde siempre fue un lugar de eventos. y la unidad surge de la unión de varios sectores de la sociedad, en donde son el sector gubernamental, el sector privado, fundaciones, académicos, y todo eso es en favor de la población, porque, pues, ya lo que eran los hospitales comunes, ya no daban a más o aparte que se ingresaba, no sé, vamos a poner una cifra de ejemplo, si en un hospital se ingresaban 100 pacientes al día por cualquier razón, ahorita se ingresan 100 pacientes más los de COVID. Entonces, es una cifra que nunca, ningún sector de salud estaba preparado para recibirlos. Se hace una planeación al año para recibir una cierta cantidad de pacientes, pero no se contaba con estos de COVID. Entonces, ¿en dónde vamos a ingresar esos pacientes? Por eso surge la UTC-19. Entonces, eso todo empezó en el abril del 2020 con un proyecto inicial de 234 camas de hospitalización para pacientes, digamos que estables, que no estaban graves, y con 12 camas de terapia intensiva. Entonces, el proyecto inicial era para tres meses, porque se consideraba que todo iba a estar bajo control en poco tiempo, pero pues todo lo que es el coronavirus, el SARS y finalmente el COVID nos ha cambiado todo, lo que entendíamos y nos ha sacado de varios lugares de confort y tenemos que ver cómo resolvemos todo esto. Entonces, pues al inicio como que habían pocos ingresos y luego a partir de eso se empieza a desarrollar en junio el sector, se abren seis puntos de triage en México, en la Ciudad de México, ¿no?, para poder estar captando los pacientes que no llegaban de pronto a los hospitales o a algún centro de salud. Entonces, se hacen los triages. Y de ahí, pues cuando se desarrollan los triages, de eso empezaron a llegar mucho más pacientes a la UTC. Claro. Y los casos en este mismo tiempo, porque todo va ocurriendo junto, ¿no? Entonces, los casos de contagio... Ajá. Los casos de contagio empiezan a aumentar significativamente y surge la necesidad de ampliar la cantidad de... Que era al inicio 234 camas. Se amplía para 542 camitas de hospitalización y se aumenta también las camas de UTI, ¿no?, de terapia intensiva. Luego, hay como una estabilización de los casos y en septiembre del 2020, los casos se quedan en 308 y nosotros, pues yo todavía no estaba aquí, pero los doctores y los directivos empiezan a entender que hay una luz al fin del túnel, ¿no? Y que estamos empezando a caminar para la normalidad otra vez. Sin embargo, en octubre hay un rebrote de los casos y de pronto, en 15 días, casi que se duplica la cantidad de casos y vuelven a subir a 542 casos. Entonces, de ahí es mucho, ¿no? Entonces, de ahí, en octubre, cuando hubo este rebrote, se decide ampliar otra vez la unidad cuando ya se estaba planeando cerrar una de las alas para que, porque ya no había tanta necesidad, de pronto se tienen que abrir otra vez, tienen que aumentar la cantidad de camas y eso va aumentando. Octubre aumenta, noviembre aumenta los casos, los contagios y entonces ya los directivos y toda la parte administrativa de la UTC entiende de que hay que seguir ampliando la atención a los pacientes. Entonces, ahorita en enero, yo ingresé a la unidad en finales de diciembre, oficialmente ya para los primeros días de enero de este año, estando en contacto con los directivos, digo, con los doctores, porque ya trabajamos antes en otro hospital. Entonces, surgió la oportunidad que yo ingresara a la unidad. Entonces, cuando yo llego, recién habían abierto la unidad de terapia intensiva, a la cual nos da muchísimo orgullo, creemos que hoy por hoy es la unidad de terapia intensiva más grande o la mayor en cantidad de camas de América Latina. Son 64 camas. Obviamente, es muchísimo. Eso significa que son 64 camas de pacientes críticos, 64 respiradores. Claro que la razón por la cual existe esta terapia tan grande, gigante, es muy triste. Pero afortunadamente, ahorita tenemos las condiciones y el recurso para poder mantenerla y poder atender a los pacientes. Entonces, ahorita en la actualidad tenemos hasta 64 camas con otras, déjame ver exactamente, con 607 camas de hospitalización de pacientes que no son críticos. Aparte, son otras 80 camas con puntas de alto flujo que son para la oxigenación de los pacientes. Y son, es una inmensidad, es un ejército lo que es de la UCI. Sí, sí, veo que es una inmensidad. Es un esfuerzo muy valioso, muy interesante. Es la suma de esfuerzos. Y bueno, pues creo que esa capacidad de construcción hospitalaria es notable. Y es bien interesante porque creo que aquí podemos ejemplificar y nos puedes explicar cómo es este protocolo de atención a los pacientes y cuál es el perfil de personas que atiende la UTC. Porque evidentemente que debe de haber filtros, ¿no? Dada la demanda, dadas las complejidades que estamos viviendo. ¿Qué nos podrás compartir, doctora? Sí, es correcto. ¿Cómo funciona la UTC? ¿Cómo llega un paciente a la UTC? Entonces, antes les estaba, un poquito antes estaba hablando con ustedes sobre los triages. Entonces, cuando empiezan a hacer los triages, los pacientes llegan ahí y hay un promedio de 40, 50 personas que se atienden al día, los triages, que son, están en el Hospital Rubén Leñero, Jurisdicción Sanitaria de Tlahuac, Hospital General Doctor Enrique Cabrera, Centro de Salud Doctor José Castro Villagrana, Central de Abastos y Suachimilco. Estas son las seis unidades de triage que tenemos nosotros. Entonces, el paciente llega allá, pasa por una valoración con los doctores que están o con el personal que está atendiendo en este momento y ellos van a valorar el paciente, van a hacer los estudios, van a ver lo que es necesario en caso de que ellos consideren que sí son pacientes candidatos al ingreso en la unidad. Entonces, ya nos avisan, hay toda una estructura, ¿no? Entonces, se avisa, se comunica a la UTC de que tienen estos pacientes y ya cuando llegan aquí a la unidad de este paciente, ya llega con su cama, ya llega con todo listo para estar ingresado. No es de que, por ejemplo, yo sé que alguien está enfermo, entonces, si yo estoy enferma, no voy a llegar aquí a tocar las puertas del sitio Banamex, esperando que me ingresen porque eso no va a pasar. Entonces, ya vienen desde el triage, ya vienen referidos los pacientes. Sí, ya vienen con este filtro. Ajá. Porque sí hay casos de pacientes que sí se pueden estar tratando en casa, ¿no? Los casos que no son tan graves y todo esto, pero la semana pasada en una de las capacitaciones que teníamos con el doctor Rafa Valdés, que es nuestro director, él nos estaba explicando y nos decía cuál es la fortaleza de la UTC, de la unidad, ¿no? Porque afortunadamente a la unidad, el índice de mortalidad es muy bajo comparado con otros centros de atención a pacientes de COVID. ¿Cuál es nuestra, una de nuestras fortalezas? Pues es esta parte del triage, poder ver cómo está el paciente, poder entender en qué nivel va y hacer una hospitalización temprana, con una atención temprana y asertiva. Entonces, si nosotros detectamos los pacientes de manera anticipada, de manera temprana, podremos tomar decisiones, podremos hacer gestiones asertivas para cuidar de estos pacientes y definir si él necesita realmente estar ingresado, si de ser esto, si va a estar en una cama común, si va a estar en una terapia intensiva, en dónde lo vamos a ingresar o si puede estar únicamente en su casa, ¿no? Entonces, ¿cómo ingresamos aquí en la UTC? Por medio de los triajes, ¿no? Entonces... Vaya. Muy claro. Ajá. Sí, sí, sí. No, que muy claro la explicación que nos compartes. Estoy seguro que hay que retomarlo para que quede todavía más claro para nuestra comunidad estudiantil y todos los amigos y amigas que nos ven de diferentes lugares del país y el mundo. Vamos a ir a un breve corte. Sigan con nosotros, con la doctora Simónie Goncaubes, con este tema de las experiencias médicas en esta unidad temporal de atención COVID-19 y los aprendizajes para la tanatología. Regresamos en un momento más. Regresamos a nuestro programa Tanatología Transpersonal, Plenitud y Trascendencia. Seguimos reflexionando sobre las experiencias médicas en la atención COVID-19 y los aprendizajes para la tanatología. Querida comunidad INPO, queremos invitarlos a que se sumen a la campaña contra el acoso escolar que encabeza y que ha sido iniciativa de la decanía de derecho encabezada por el maestro Esteban Silva, quien le mando un paternal abrazo. Esta campaña estará trabajando sobre este tema tan sensible del acoso escolar para poder evitarlo y que será difundida y que será parte de los programas, será parte de la comunidad INPO, tanto en el Instituto Mexicano de Psiconcología como en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Postgrado y en el Centro de Canatología y Terapia de Duelo. Entonces, te invito a que te sumes a esta campaña, que sin duda es una campaña muy, muy, muy importante. También te queremos invitar a que acudas al segundo encuentro de las licenciaturas en Administración y Finanzas e Informática Administrativa IMSS 2021 y el primer encuentro virtual de las licenciaturas en Administración y Finanzas e Informática Administrativa IMSS 2021, el sábado 6 de febrero de 2021, de 9 a 18.30 horas, el cual tiene por lema la importancia de la informática y su aplicación en las finanzas, en una economía en crisis después del gran confinamiento. Pues te invitamos a que te sumes y te inscribas a esta gran iniciativa de la decanía de Administración. El evento tendrá un costo de 50 pesos, una cuota de recuperación. Entonces, pues te invitamos a que te sumes. Voy a leer rápidamente algunos saludos. Mayra Banderas nos dice, doctor López Galicia, lista para escucharlos y aprender más. Pues saludos. Carla Larios también manda saludos. Saludos, Carla. Maridín Domínguez Gómez también nos manda saludos y nos da sus comentarios. Denef Yuray también nos dice, un gusto saludarle. Saludos a la doctora Goncaves. Hay un antes y un después en la atención hospitalaria. Marca una nueva forma de trabajo que es muchísimo más demandante y estresante. Sí, sin duda. Bueno, hay más preguntas. Vamos a estarlas leyendo posteriormente. Vamos a retomar entonces nuestra entrevista, en nuestra charla con la doctora Goncaves. Doctora, pues seguimos. Nos estabas explicando el funcionamiento de la unidad temporal COVID y yo me preguntaba, ¿cuántas personas están laborando ahí? Es un ejército. Es contando con médicos, especialistas, enfermería, todo lo que es nutrición, fisioterapia, administrativos, sumamos una aproximada de 2.200 personas. Y eso no estamos contabilizando todavía todo lo que es personal de intendencia, de sistemas, mantenimiento y seguridad, que es una cantidad muy importante. Entonces, de personal de salud directamente son 2.200 personas. Entre médicos generales son un aproximado de 418, 121 especialistas. Nuestro equipo grandiosísimo de enfermería son aproximadamente 1.090 enfermeras, de las cuales 40 son especialistas. Entonces, es gigantesco todo esto, ¿no? Y afortunadamente podremos estar contando con toda esta cantidad de personas trabajando y apoyando a sacar los pacientitos adelante. Y ya de lo que llevamos en aproximadamente 10 meses de la unidad, el día 29 o 28 de enero, por el último censo que recibimos y que sabemos, son 6.449 pacientes atendidos, de los cuales 5.639 fueron egresados. Entonces, tenemos un aproximado un 3% de defunciones. Y estas defunciones son de pacientes que no estaban graves. Y de ahí luego, en lo que es la terapia, hasta ahorita fueron 510 pacientes ingresados graves y egresamos 446 pacientes. Claro que si ya son graves, el índice de mortalidad es un poco más alto. Entonces, ahí se sube para un aproximado de 22% de defunciones en terapia, ¿no? Pero aún así, aunque el 22% parece, y sí, realmente es una cifra un poco alta, considerando los otros lugares de hospitalizaciones o otros hospitales que no son especialistas en COVID, el índice es mucho más alto, ¿no? Entonces, de todos modos, siempre queremos que nuestro índice de mortalidad sea el menor índice posible, ¿no? Posible, claro. No, qué interesante. Y además, esta estadística que nos das, pues nos da una idea del enorme esfuerzo para dar estos resultados que parecen menores, pero no lo son, sin duda. Quería preguntar, ahora que nos has explicado cosas muy interesantes del funcionamiento de la unidad, en esta perspectiva de la tanatología, ¿has identificado algunas situaciones de duelo o pérdida en el personal de salud, en el personal médico, en los pacientes? Y si eso ha sucedido, ¿cuáles han sido? ¿Qué es lo que tu perspectiva como tanatóloga te ha permitido observar? Tengo un caso de una doctora que no es de aquí de la unidad específicamente, pero este caso ejemplifica mucho de lo que percibo yo como tanatóloga y esta inquietud o esta nueva situación que aflige y que quita el sueño del personal de salud médico, ¿no? Y tanto médico, cuanto de enfermería, porque en muchas ocasiones nosotros estamos tratando a personas, a pacientes, pero estos pacientes no son de nuestra familia, ¿no? Son de otras familias, no tenemos vínculo emocional con estos pacientes, pero ha dado casos y ha surgido casos de personas que siendo médicos o personal del área de salud, de pronto les toca que alguien de la familia llegue a contagiarse y que llegue a fallecer. Entonces, ahí surge una situación bastante interesante y triste a la vez, ¿no? Porque surge esta situación en la cual el médico o el enfermero se siente culpable porque su familiar se contagió. Muchas de las veces no se contagian porque directamente por el médico o por el enfermero se contagian en la calle, pero de todos modos están enfermos y entonces el médico empieza a tratar y hacer todo lo que sabe, todo lo que puede para curar a su enfermería y en algunas ocasiones terminan falleciendo, ¿no? Igual pasa con los de enfermería y sin embargo, pues, este, se siente y percibo que se siente muy desagradable y muy triste y muy feo porque cómo es posible de que yo siendo médico, mi familiar fallezca. Entonces, eso creo que parte de esta idea quien tiene la culpa tal vez o la responsabilidad son las escuelas de medicina porque no nos enseñan lo que decía antes, ¿no? O sea, yo ya pasé por eso, no nos enseñan a hablar de la muerte, no nos enseñan a afrontar la muerte, nos enseñan siempre a andar de manos dadas con la vida, pero sabemos todos que estamos vivos y en algún momento nos vamos a morir, que no sabemos ni cuándo ni cómo, tal vez el único es decirle por qué, ¿no? Porque estamos vivos. Pero sin embargo, no saben, el personal de salud a veces no está preparado para recibir esta noticia de que mi familiar también se contagió y es bastante, no sé si difícil sería la palabra correcta, pero es un desafío hacerlos entender también que el hecho de que seamos médicos no somos inmunes a las enfermedades, antes fuéramos, ¿no? Pero también en algún momento se ha dicho, ¿no? O sea, siempre los pacientes dicen o los familiares dicen haga todo lo posible, haga todo lo que se pueda por este paciente, pero nosotros como médicos somos limitados. Estamos en una configuración humana, aunque siempre hago la broma o el comentario, ¿no? De que siempre nos, mucha gente nos ve como dioses y hay muchos médicos que se ven como dioses y, oh, gran sorpresa, estamos en configuración humana, ¿no? Somos dioses, ¿no? Entonces, somos limitados en conocimiento, a veces somos limitados en recursos y, pues, todo lo que vamos aprendiendo y tratando y entendiendo del COVID, yo cuando estuve en la carrera, yo cuando me gradué en 2008, yo no había estudiado COVID, entonces todo lo que estamos viendo, haciendo, aprendiendo, quizás se escuche así como un poco raro, pero, pues, de alguna manera estamos haciendo prueba y error. Entonces, lo que a un inicio se entendía que posiblemente sería un medicamento muy bueno para el COVID, que era la cloroquina, ivermectina, ya sabemos hoy por hoy que eso no funciona para absolutamente nada, ¿no? Entonces, esta parte de ir entendiendo cómo funciona, cómo se trata y cómo tratamos a nuestros duelos y nuestras pérdidas como médicos es bastante interesante. También hay que entender que somos limitados, ¿no? Sí. No, y dices algo muy interesante. Ahorita me hiciste recordar la teogonía de Siodo, ¿no? en donde, pues, todo el panteón helénico está representado por varias deidades, pero, pues, son las emociones, ¿no? Entonces, quizás si hay alguna deidad o alguna parte de deidad de nosotros en esa parte, son nuestras emociones humanas. Vamos a ir a un breve corte. Vamos a regresar nuevamente con nuestra invitada especial, la doctora Simonie Goncaubes, que nos está hablando de las experiencias médicas en la atención COVID y sus aprendizajes para la tanatología. Sigue con nosotros, no te vayas, regresamos en un momento. Regresamos aquí a tu programa Tanatología Transpersonal, Plenitud y Trascendencia. Seguimos reflexionando ya en nuestra parte final sobre el tema experiencias de atención médica en el COVID-19, y sus aprendizajes para la tanatología con nuestra invitada especial, la doctora Simonie Goncaubes. Y quiero también invitarte a la semana de la contrafactualidad en el INPO, la contrafactualidad. ¿Qué hubiera pasado? Sí, que va a ser un ejercicio que va a estar a cargo de diversos docentes y expertos del Instituto Mexicano de Psicooncología. Estará el licenciado Juan José Guerrero, la maestra María Laura Perusquía, el maestro Andrés Gómez, Luis Trejo González, con diversos temas bastante interesantes, como por ejemplo, ¿cómo sería la psicología si no hubiera surgido el psicoanálisis? Va a ser una jornada muy interesante, será el lunes 15 de febrero y martes 16 de febrero de 11 a 12 horas. Estate al pendiente en nuestras redes sociales que tú ya conoces. Seguimos con los saludos, hay bastantes saludos de nuestra comunidad, a todas y todos que nos han estado escribiendo, se los agradecemos. Aquí, por ejemplo, mencionaremos algunos nombres, Janet Romero, excelente la información, muchas gracias por compartir con la comunidad un tema tan importante, muchas gracias por el saludo, Luz Villanueva, Rosario García, Dianis Burgos, Gerardo Ibarra, Madilín Domínguez, varias preguntas para la doctora, preguntas, varios saludos de la comunidad que se está haciendo presente desde Michoacán, ¿no? A Irán Peña nos dice muy buen programa, saludos desde Morelia, Michoacán, pues desde, te mandamos un saludo hasta tierras morelenses, que digo, radio escucha. hay algunas preguntas bastante, bastante interesantes, la doctora Simóné nos va a estar haciendo favor de responder todas estas preguntas que les han hecho llegar, que amablemente la comunidad nos ha hecho llegar, sin duda lo estará haciendo, yo también estaré respondiendo algunos saludos y preguntas que me han dirigido, pero hay una pregunta que quería compartirte, querida doctora, ¿cómo ayuda cuando una familia entrega o entregó al paciente y que la familia nunca lo vuelve a ver? ¿Cómo se podría ayudar esta situación? ¿Qué opinas al respecto? Eso es, eso es, son casos muy tristemente comunes en la actualidad y no he vivido esto aquí adentro de la unidad antes que yo me incorporara a la UTC todo lo que fue creo que desde junio o julio un poco después quizás hasta hasta fechas recientes he estado trabajando de manera virtual con familias en lo que llamo yo los rituales virtuales de despedida en donde pasa esta situación la familia viene entrega a su paciente a un hospital ya sea el hospital que sea del lugar que sea del país y pues este al final el paciente acaba que no alcanza sobrevivir a la enfermedad viene falleciendo y lo que se entrega a la familia ya es el cuerpo del paciente ¿no? Entonces ya es el cuerpo de su ser querido entonces eso es algo bastante triste porque por razones sanitarias no podremos estar permitiendo los funerales y los velatorios de manera normal como estábamos acostumbrados las vías de contagio del coronavirus es primero vías respiratorias vía oral y por los ojos se contagia hay varios canales de transmisión entonces doctora no tenemos esta necesidad del abrazo estamos llorando estamos con las lágrimas entonces todo eso se acaba siendo vía de contagio entonces por eso se 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 prohíbe de alguna manera buscar una otra manera de estar apoyando a las familias entonces surgen los rituales de despedida en donde lo que yo estuve trabajando era igual vía Zoom con las familias se hace una sesión y entonces lo que hacemos es una especie de una ceremonia de homenaje a la persona que se fue porque nosotros necesitamos de los rituales en nuestra vida así como están los cumpleaños están los rituales que son rituales de celebración están los rituales de despedida que son los rituales funerarios entonces de ahí nosotros somos como seres que necesitamos estar viendo para empezar a procesar las pérdidas y cada vez que trabajo con las familias al final me dicen oye muchas gracias por esto porque no sabíamos cómo actuar no sabíamos cómo proceder cómo hacerlo y antes lo que se consideraba una falta grandiosísima de respeto hoy por hoy es la manera que nosotros tenemos de estar empezando a procesar nuestro duelo que son estar filmando estar mandando fotos de pronto de un funeral o sea para que nuestra nuestro sistema nuestro nuestro ser vea literalmente de que nuestro ser querido falleció entonces de ahí empezamos a procesar el duelo claro qué interesante lo que estás diciendo y sin duda pues son aprendizajes muy valiosos precisamente para la tanatología y entonces me lleva a poderte preguntar cuál consideras es el aprendizaje más valioso para la tanatología y para nuestros estudiantes de tanatología de maestría de doctorado o de nuestras opciones del centro de tanatología pues yo creo que no sé si para todos pero para mí todo lo que ha pasado en el mundo todos los días desde que el mundo es mundo las muertes sí han ocurrido pero ahorita es un duelo colectivo y consciente porque todos los días antes de la pandemia todas las personas sí se morían todas las personas no varias personas se morían todos los días pero eran como muertes tal vez silenciosas o eran duelos de que eran muy no eran tan divulgados o sea no era una cantidad tan absurda de personas muriéndose al mismo tiempo y sobre todo de la misma razón entonces la pandemia lo que a mí me deja pensando mucho y me hace reflexionar es que ahorita tenemos este este duelo mundial además de todo lo que todas las muertes que ya teníamos antes se suman las de COVID entonces es es un incremento en la mortalidad mundial muy amplio y el dolor es diferente porque muchas son muertes repentinas son muertes que no consideraba la familia porque el COVID es muy traicionero a veces el paciente está como relativamente bien y de buenas a primeras se pone mal hay que intubarlo y no sale entonces pensando claro que no todos los casos son así pero la probabilidad de complicaciones son muy altas entonces son muertes muy abruptas cuando pensamos que estamos sacando el paciente cuando la familia piensa que el paciente está mejor de pronto se muere entonces son muertes muy repentinas que casi siempre no tienes el tiempo necesario para empezar a procesar las pérdidas que la primera pérdida sí obviamente es de la salud y a razón de esto cuando perdemos la salud puede llegar a ser una pérdida completa una pérdida por muerte vaya pues que interesante todo lo que nos has compartido y esta última reflexión sobre estos aprendizajes me quedo con estas reflexiones también sobre si vivíamos duelos silenciados dolores no reconocidos y sin duda saldrán diferentes formas de duelo diferentes situaciones en que el ser humano vive la pérdida y estoy seguro que todos los campos del conocimiento vamos a tener aprendizajes significativos pero sin duda nuestra comprensión de lo que es ser seres humanos pues estará muy 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 presente en estos días y en estos años seguramente mi querida doctora estamos llegando al final de nuestro programa estamos ya cerrando tenemos varios saludos y muchas preguntas para la doctora Simón y Goncavudes aquí voy a leer algunos de ellos Ari Peca gran tema considero importante sacar algunas enseñanzas de las experiencias en estos tiempos de COVID Tlacate Calp sumamente interesante el programa que tengan un excelente y bendecida tarde gracias a todas las personas que hacen todo esto posible al contrario querido Tlacate gracias a ti y a toda la audiencia que nos está siguiendo y también pues gracias a nuestras autoridades académicas por generar este espacio de tanatología transpersonal plenitud y trascendencia hay varias preguntas para la doctora estoy seguro que ella se dará el tiempo para poder contestarlas en su red social y pues les seguimos invitando que nos sigan acompañando en este programa a nuestro público querido y a nuestra audiencia para los siguientes programas para nuestros siguientes invitados con los cuales estaremos reflexionando precisamente desde perspectivas bioéticas lo que es esta pandemia para nuestro siguiente miércoles en este espacio de tanatología transpersonal una alguna conclusión o algún mensaje que quisieras compartir doctora Simeonego Mcaúes con la audiencia si mi querido doctor Marco Antonio hoy una de las cosas que he visto dentro de de la terapia es pasé no porque pasamos por las camas y triste porque hoy vi las enfermeras tenían una defunción entonces estaba haciendo todos los procedimientos y todo pero paso por ahí y me quedo pensando y triste porque es un ser que se fue sin embargo en la camita de enfrente que sigo caminando veo una paciente que ya llevaba como sus 40 días de ingreso y la veo que va despertando entonces de verdad que me dan ganas de llegar a la cama y decir bienvenida otra vez porque la veo y como uno siempre está con las máscaras con todo esto casi nunca vemos como estamos sonriendo ahorita aprendemos a sonreír con los ojos entonces si por un lado vemos que perdemos a alguien nos da mucho gusto ver que alguien viene regresando de su estado de recuperación y eso fue como una de las cosas que he visto en el día de hoy que me da mucho gusto de poder ver que los pacientes se van recuperando y pues ya nada más para terminar yo quiero agradecer infinitamente a los directivos de la UTC al doctor Rafael Valdés al doctor Héctor Herrera a la doctora Lidia Moreno que son nuestros respectivos director médico y subdirectores y ellos son las personas que hacen andar esto son las personas que se queman las pestañas y buscando resolver todos los problemas todos los días y son los representantes pero sin embargo yo quiero agradecer a todo el personal médico de enfermería todo hay una infinidad de personas que agradecer desde desde el el custodio que nos recibe en la mañana el personal de quien quien nos está cuidando checando nuestras nuestra seguridad hasta el personal de intendencia a todo el mundo que trabaja aquí dentro de la UTC porque a veces no todos no todos son médicos y no todos son enfermeros pero todos los trabajos son sumamente preciosos y valiosos porque como que como me ven aquí tengo toda toda la atuendo no están los gobles están las máscaras están los guantes están están las batas está la ropa quirúrgica por debajo de todo eso y yo tengo todo eso para utilizarlo de manera adecuada porque hay alguien que viene encargado y me entrega todo eso entonces todo todo el trabajo de todo el personal de la UTC es muy valioso entonces es un equipo así que se merece estrellas de verdad así como como cuando estábamos en en la escuela que nos llevábamos nuestras estrellitas y nuestras medallitas para mí cada uno que está aquí se merece su medalla y claro que también agradecer a todo lo que es la parte de gobierno que son cuestiones como políticas vemos que hay muchos errores en todo lo que son gobiernos el de Brasil también es bastante complejo pero hay personas que sí están atinadas y sí están apoyando y sí están haciendo cosas muy bien entonces agradecer al sector del gobierno que nos apoya agradecer a las fundaciones que nos apoyan también y todo esto eso es muy válido no todo en esta pandemia así de errores hay muchos acertos y por más que nuestra nuestra terapia sea la terapia más grande de América Latina por más que tengamos todos los recursos aquí y sea muy bonito dentro del hospital la estructura no quiero ver a nadie de ustedes aquí adentro entonces por favor sigan cuidándose mucho usen su cubrebocas la gente dice es que yo no respiro con el cubrebocas ¿cómo creen ustedes que nosotros respiramos? si nosotros podemos ustedes también pueden y eso es regaño entonces usen sus cubrebocas usen bien laven las manos como mínimo 40 segundos con agua y jabón si no tienen agua y jabón usen el hagan la higiene de manos con el alcohol gel y todo esto entonces si nos toca cuarentena pues que hagan la cuarentena si toca aislamiento que hagan el aislamiento o la distancia social eso va para largo todavía entonces tengo muchísima paciencia y colaboración y muchas gracias por el programa por la invitación al contrario gracias a ti por haber aceptado habernos compartido todas estas experiencias tan valiosas en tu trabajo en la atención médica y las experiencias que nos compartiste en el aprendizaje de la tanatología muchas gracias fue una experiencia bastante enriquecedora sin duda para toda nuestra comunidad IMPO y muchas gracias a ti que nos seguiste en el programa tanatología transpersonal plenitud y trascendencia te invito a que nos acompañes el siguiente miércoles tendremos el tema reflexión bioética para una tanatoética en la intervención de las pandemias nos estarán acompañando algunos estudiantes de doctorado de la generación 19 sin duda será un programa bastante interesante por los perfiles de personas que nos acompañarán doctora Simoniego Uncauves muchas gracias por haber estado con nosotros gracias por la labor que haces y por todas estas recomendaciones gracias querida audiencia por haber estado con nosotros en este programa tanatología transpersonal plenitud y trascendencia nos vemos el siguiente miércoles de 3 a 4 de la tarde aquí por supuesto en Radio Impu muchas gracias hasta la próxima hasta luego doctora hasta luego gracias si te gusta el contenido dale like al video suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana suscríbete Gracias por ver el video.